Poniendo en condiciones para poder ya la otra semana acercarse los chicos a entrenar, por lo menos en la categoría del 16 y de la primera también, como así el femenino también. Así que estamos poniendo en condiciones para hacer llegar todo lo al COE, todas las modificaciones que nos han dicho, más o menos, y bueno, estamos armando todo esto. ¿En distintas disciplinas deportivas? Sí, sí, pero en la parte física nada más que se va a hacer. Entonces estamos haciendo la distribución donde va a ser el gimnasio, digamos, a la intemperie, después tengo que dividir la cancha en cuatro sectores, va a estar la cancha habilitada, la sintética también, para otro grupo y bueno. Y después tenemos lo que nos exigió también el muchacho que está a cargo de la comisión y que pertenece al COE también. Bueno, vamos a poner una pileta al ingreso y la otra antes de retirarse los chicos para que se laven las manos, todo eso, y poder retirárselo. O sea que no va a haber contacto con el que entre y el que sale. No, porque el que entra va a entrar por el lado de la pileta y el que sale va a salir por la cancha de básquet. O sea, no va a haber ningún contacto porque vamos a habilitar a dos ingresos. ¿Cuántas disciplinas deportivas van a comenzar todas? Yo creo que básquet, vole, vamos a hablar con los chicos, pueden hacer la parte física también, porque es parte física nada más. Y después el fútbol femenino y la primera también. Bueno, a partir de los 16 años, que serían los de la séptima y sexta división. ¿Esto ustedes ya le comunicaron a la liga jujeña de fútbol, por lo menos? Sí, le hice llegar el proyectito que tenemos, en el cual hoy día una vez terminado ya la... ¿Cómo es? Voy a sacar la foto por donde va a ser el ingreso y la salida de los chicos, como la persona que va a estar a cargo en el ingreso para tomar la temperatura, porque estamos comprando un termómetro también para que tomen la temperatura al ingreso.